A las malas aprendí A no juzgar un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me perdí en ella y nunca lo encontré Y tarde lo noté Porque cuando te vi Me entregas ciegas y todo para nada Para mí era la correcta, pero era la equivocada Como acérqueme y me entiendo, contésteme a tu llamada ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.